Ya volvemos a los cuatro canales, la noche de hoy, viernes, ahí contra el mejor, como viene el fin de semana, los visitantes, el señor Gobernador va a ordenar lo que es toda la capa fáctica de del este hasta el oeste y todo lo que es la vialidad. O sea que para el día de mañana, bueno, tengamos totalmente las tres días hacia el este, hacia el oeste y un total fusilamiento. ¿Y el operativo de seguridad? Sí, bueno, el desplegado, las 24 horas del día aquí, bueno, ya como puede ver ahorita, el día de hoy, un total éxito. Los dos canales son objetivamente ni para el lado del Javier, ni para el lado del Javier. ¿Con respecto al puente, qué trabajo se está haciendo desde el Ministerio que pueda conocer usted? Sí, bueno, el Ministerio de Obras Públicas, ayer un entrevista con el Ministerio Morina, el señor Gobernador, en cinco días ya está habilitado, que es el paso por el puente militar hacia el este. ¿Cuántos accesos tendrá este puente militar? Bueno, por lo que podemos ver, dos canales más los cuatro de la trocha, tenemos prácticamente más canales que el puente normal. Ok, perfecto.